El Tribunal está obligado por ley a referir los casos de ejecución de hipotecas a un proceso de mediación. Para explicarnos en qué consiste ese proceso, se encuentra con nosotros la señora Elda Albino Rivera, supervisora interina del Centro de Mediación de Conflictos aquí en San Juan. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, ¿en qué procesos aplica la ley? Los procesos aplican a las personas que tienen vivienda principal, que han sido demandados y que han contestado la demanda en tribunales y el tribunal, entonces lo refiero a nuestra oficina, ambas partes están obligadas a reunirse en una mediación, el banco y el cliente, para tratar de lograr acuerdos satisfactorios para ambas partes que eviten la pérdida o la venta judicial y la ejecución. Cuando la hipoteca está garantizada. Lo que he visto en decisiones que ha dado el apelativo es que si el préstamo se hizo con el fin de manejar este asunto familiares o de la misma propiedad, se supone que se atienda. No nos están llegando, por lo menos yo recuerdo uno o dos y se han devuelto al tribunal porque hay controversia de si se atienden o no se atienden por la ley 184 por ser un préstamo comercial. ¿Y en qué otros casos no aplica la ley? Casos que no sea vivienda principal, que no hayan contestado la demanda, o sea que las personas estén en rebeldía, no podrían participar del proceso a menos que lo refieran por la vía ordinaria de mediación, que entonces podríamos atenderlo, pero ya sería voluntario para el banco y para la parte demandada reunirse. ¿Se refiere a los casos en que haya rebeldía? En los casos que hay rebeldía no se atienden por ley 184, deben contestar la demanda. Pero antes, hasta un por ciento que alcanzaba el 98%, el juez dictaba la sentencia en rebeldía porque la gente simplemente no contestaba. Bueno, el volumen de casos, por lo menos en el tribunal de San Juan, es muy alto. La gente está contestando, si está contestando por derecho propio, pueden utilizar abogados. En algunos centros judiciales hay un servicio que se llama Procé, que también les puede ayudar a contestar la demanda. Y entonces podrían entrar. Están llegando. Cuarto por ciento de los casos que se van en rebeldía, ahora mismo no lo tengo. ¿Quiénes deberán estar presentes? Un representante autorizado a tomar decisiones del banco y el deudor o dueño de la propiedad, porque son dos instancias, o sea, hay una persona que puede ser dueña pero no deudora, y puede ser que haya un deudor que no es dueño. Bueno, entonces tiene que haber, estar todos, o sea, dos deudores y dueños. ¿Y esto no significa que se tenga que llegar a un acuerdo? No, no se tenga que llegar a un acuerdo voluntario, si no se llamaría de otra forma, ¿verdad? Y pueden también, si hay herencia, deben venir todos los herederos, debe haber una declaratoria de herederos, un testamento para saber, y las personas también pueden comparecer por delegación. ¿El banco debe notificarle antes de ir a mediación todas las alternativas disponibles? Se supone que en la primera reunión de mediación empezamos con la orientación inicial, que habla de las alternativas que hay para retener o disponer en la banca, eso es en el comercio, y el cliente le va a decir si quiere retener o disponer de su propiedad, que sería vender o entregar o retenerla, ¿verdad?, haciendo un arreglo de pago. Y en el caso de que eso ocurra, le van a pedir una serie de documentos, ya en una próxima reunión se supone que el banco le diga la alternativa para la que cualifica. ¿Libre de costos, tanto para el banco como para...? Para ambas partes, libre de costos, ambas partes tienen una responsabilidad, se les trata por igual, o sea que en ese sentido es un proceso donde las partes pueden ir, se pueden ir, incluso pueden orientarse en los centros de mediación. ¿Dónde están ubicados? En las 13 regiones, las 13 regiones superiores de la rama judicial tienen centros de mediación. Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche. A la orden. Gracias.